Mi nombre es Débora Swiston, soy antropóloga, trabajo en cuestiones ambientales y en humanidades en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la carrera de Ciencias Ambientales y de Antropología. Y hoy estamos en el ciclo clase pública, en la Manzana de las Luces. Tengo asignada la letra A, el concepto de antropoceno. Bueno, ¿qué es esto del antropoceno? O el señor antropoceno, como lo ha llamado Paul Krutz en una conferencia de geoestratígrafos, fueron ellos quienes han planteado este concepto en el año 2000. Ya se venía planteando anteriormente por otros investigadores, geólogos, biólogos, incluso pensadores, religiosos, sacerdotes, queriendo reflejar esto de que nos hemos transformado en una fuerza geológica que impactamos el sistema planetario en sus distintos subsistemas, que son la atmósfera y el océano. Como vemos en la imagen, la Tierra tiene más de 3.600 millones de años, se han venido sucediendo distintas eras geológicas, épocas geológicas, pero es a partir de los últimos 10.000 años que nos hemos transformado, digamos, en la especie más predominante en el planeta. De ahí viene este concepto del antropoceno, que para algunos igual ha significado un concepto demasiado humanista, y esa es una de las primeras críticas, ponernos como en primer lugar y pensar que tenemos la capacidad que, por ejemplo, puede tener un volcán o un terremoto para cambiar determinados sistemas de funcionamiento de la Tierra. Pero distintas investigaciones muestran cómo, a partir, digamos, de esos 10.000 años y anteriormente también, porque nosotros como especie, digamos, humana moderna, tenemos una antigüedad de 100.000 años en el planeta, pero tenemos una antigüedad de antecesores de 4 millones de años, pero como Homo Sapiens, más o menos de 100.000. Se han demostrado distintos estudios que en estos últimos 10.000 años, que tienen que ver con una época que se llama el Holoceno, o la época postglacial, hemos ocupado, nos tenemos presencia en todo el planeta. Y hay indicadores de, principalmente, de dióxido de carbono, de aumento del dióxido de carbono, en distintas muestras que se han tomado de hielos en la Antártida y en el Polo Norte. Estos investigadores han visto cómo, a lo largo de que nuestra población va aumentando, hay una correlación entre ciertos indicadores, como es el cambio de los ciclos del nitrógeno y el aumento del dióxido de carbono, a medida que nosotros vamos también aumentando nuestra población. Y acá tiene esto que ver mucho con nuestro uso del espacio urbano, es decir, cómo nos fuimos urbanizando. Toda esa huella de lo que es el crecimiento de las ciudades, de cierto modo, es lo que evidencia, tiene esa cara B de lo que estos investigadores están encontrando en los distintos subsistemas de funcionamiento del planeta. Entonces, en esa imagen que también estamos viendo, se ve cómo, a partir de los últimos 12.000 años, empieza, hay casi una duplicación de este dióxido de carbono en la atmósfera, no solo en la atmósfera, sino también en estos hielos y también en el océano. Otros indicadores que han encontrado estos investigadores son el metano, todos que estamos viendo en la imagen, el ozono estratosférico, la temperatura en la superficie de la Tierra, la acidificación de los océanos, la captura de peces marinos, la acuicultura de camarón, el nitrógeno en zonas costeras, la pérdida de selvas tropicales, tierras domesticadas, principalmente para la agricultura, pero que primero también fueron deforestadas, y ciertos otros usos que representan lo que ellos denominan la degradación de la biosfera terrestre, distintos usos del suelo por parte de los humanos. También hay que decir, digamos, que esta época geológica, esta nueva época geológica, representa una nueva época histórica. Hay un autor que se llama Chakrabarty, que plantea que a partir de esta hipótesis de lo que representa el antropoceno, esta modificación que hacemos los humanos del planeta, ya no podemos dar explicaciones meramente sociales o históricas a los acontecimientos que nos atraviesan como sociedad. Y hay, por ejemplo, revisión de lo que ha pasado en la Revolución Francesa, donde hay, por ejemplo, sequías, hay investigadores que han empezado a analizar qué ha pasado a nivel climático, qué ha llevado a esa revolución, no solo la cuestión política, económica y la presión que estaban teniendo los campesinos a nivel del tributo a la monarquía, sino que también eso se acrecentó, toda esa presión sobre los campesinos porque estaban pasando una época de sequía. Y esas explicaciones muchas veces quedaron siempre marginales, siempre hemos pensado como que la cuestión ambiental o el ambiente era un trasfondo y que no tenía demasiada relevancia en lo que puede ser un evento político-social que ha cambiado la historia de la humanidad como la Revolución Francesa. Pero también hay estos otros elementos que esta hipótesis, digamos, del antropoceno también viene a poner sobre la mesa y que muchos investigadores están, principalmente historiadores, revisando sus explicaciones de diversos procesos sociopolíticos que pasamos. También hay que decir que es más que una crisis ambiental, a veces se asocia el concepto de antropoceno con el de crisis ambiental, y en realidad el concepto de crisis en sí mismo plantea que nosotros podemos revertir esa crisis con los elementos que nuestra propia sociedad nos puede proveer o que podemos elaborar y salir de ese lugar. Y muchos investigadores lo que están planteando es que en realidad es un punto de bifurcación, porque las consecuencias de cambio global que vemos, y cuando me refiero a cambio global no es solo las cuestiones, digamos, más sociales, económicas o políticas, sino las ambientales o lo que asociamos a la naturaleza, digamos, lo que vemos que pasa a nivel de estos subsistemas, lo que se llama el sistema tierra, vamos a seguir viendo consecuencias. Entonces, no podemos mantener el concepto como de crisis ambiental para explicar solamente el antropoceno. Otras tendencias que también son parte de este cambio, digamos, global es lo que han llamado la gran aceleración y que arranca en los años 1950. En el gráfico que estamos viendo, estamos viendo como hay picos de aumento de la población, del producto bruto interno, estas son como indicadores a nivel mundial, la inversión extranjera directa en países denominados en desarrollo, el crecimiento de la población urbana, el uso de energía primaria, principalmente de combustibles fósiles, el aumento de consumo de fertilizantes, la creación de grandes represas, usos intensivos del agua principalmente para la agricultura o determinadas explotaciones como la minería, la producción de papel, lo que implica deforestación, el aumento en el transporte, en las telecomunicaciones y en el turismo internacional. Esos picos que vemos en la imagen se disparan, digamos, son tendencias que vienen de antes, de principios, digamos, del siglo XX, pero que se disparan en 1950 en la posguerra. Tiene que ver, obviamente, con ese momento de posguerra, con ese momento de recuperación de las economías del norte global y con la profundización de la extracción de recursos en los territorios del sur global, que ya venían de la época colonial y que se acrecientan con el neocolonialismo, por lo cual, una de las críticas que se hace a este concepto del antropoceno de querer pensar, digamos, a la especie humana como algo homogéneo y como si tuviéramos todos, de cierto modo, la misma responsabilidad en estos efectos a nivel, digamos, del sistema tierra, es que no somos una especie homogénea, que estamos atravesados por estas relaciones de centro-periferia, como las llamarán algunos, o de países desarrollados, subdesarrollados, norte global, sur global, colonialismo, neocolonialismo, extractivismos, que hacen que desde Latinoamérica misma hayan surgido también las propias alternativas y las críticas un poco a este concepto. Cuando hicimos la escuela del antropoceno en el 2019, una de las intenciones fue precisamente ver eso, qué era para nosotros el antropoceno, teníamos otros nombres para denominar el antropoceno, y si así lo hacíamos, ¿qué usábamos? Entonces ahí empezamos a ver que esto mismo que nosotros nos planteábamos, también se lo estaban planteando otros investigadores en otros países del sur global, pero no solo del sur global, y ahí aparecieron conceptos como el de antropo-obseno, que en realidad esta época es la de la obscenidad por todo esto que conté antes. Muchos dijeron, en realidad esto es un antropoceno o es un capitaloceno. Todo esto que estamos viviendo actualmente es consecuencia del capital, de la primera acumulación originaria que se continúa. Otros han hablado del econoceno, la primacía de la economía como disciplina para dirigir todo en el mundo. Otros, el megaloceno para referirse a las relaciones de poder en las que estamos inmersos y las desigualdades en torno a las relaciones de poder y de posicionamiento de regiones y países. Otros han hablado del plástico seno, la primacía del plástico como elemento primario que ha reemplazado en la vida cotidiana a un montón de otros elementos que tal vez las generaciones anteriores a nosotros usaban. Y este concepto del plástico seno también viene porque han habido geólogos y geoestratígrafos que han encontrado que micropartículas de plástico, así como aparecen en la atmósfera y en los océanos y son parte también del agua que tomamos, aunque casi ni nos damos cuenta, y de algunos alimentos, se han transformado como en elementos constituyentes de ciertas rocas y ciertos estratos. Esos se llaman, le han dado un nombre, que son los plastoglomerados. Hay una nueva categoría de roca que es la del plastoglomerado. Otros han dicho, no, bueno, esto es consecuencia de la formación de los estados nacionales y de los estados a partir de lo que ha permitido la agricultura y la acumulación y la conservación de cereales y de que nos hemos hecho sociedades sedentarias, por lo cual tendríamos que llamarlo el plantacio seno. Y otros han dicho, esto es el tecnoceno, esto es consecuencia de la tecnología que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando, que nos permite esa explotación, que nos permite ganar nuevos espacios, ocupar nichos, desplazar especies, etc. Y otros, más profundamente, han dicho, este es el tanatoceno, refiriéndose a ese lado B de muerte que implica también toda vida, porque si bien estamos haciendo como una crítica a lo que representaría el antropoceno, sabemos que para sostener la vida la otra cara también es la muerte. Hay algo que dice Donna Haraway, que es una pensadora que trabaja mucho en esta cuestión del antropoceno y de las relaciones interespecies, que no podemos vivir los humanos sin matar. Y se refiere a ese concepto como en un amplio espectro. Y dice que lo que tenemos que aprender a hacer es a dejar, por un lado, de matar y aprender a morir mejor nosotros. Otros investigadores, y esto ha surgido un poco en el contexto de la escuela, hablaban no de extractoceno, eso es lo que vivimos en nuestros territorios en Latinoamérica, pero también en África y otras zonas de los que se llama el sur global. Y otros han acuñado el concepto directamente de urbanoceno, de que toda esa huella, esto que decía de que la huella de las ciudades está, el trasfondo, es todos estos impactos en el sistema tierra. También hay que decir que muchos pensadores se han ocupado, y no solo pensadores, y cuando me refiero a pensadores también me refiero a activistas ambientales, a líderes indígenas, referentes de movimientos sociales, personas que trabajan en las cuestiones ambientales, se han preocupado por pensar alternativas de superación, que este concepto no nos paralice y pensemos que ya como que no habría nada que hacer si vamos a vivir en los próximos tal vez 50 años más fuertemente, y algunos hablan de 50.000 años, un montón de efectos que se han desencadenado a partir de todos esos impactos que se vienen acumulando desde hace más de 10.000 años, pero con mayor fuerza desde esta gran aceleración de 1950, o que para nosotros desde el sur global, desde la época colonial, y han planteado que la salida, una de las salidas, y retomando así un poco la postura de Haraway, es extender las relaciones de parentesco hacia lo no humano, y si nosotros extendiéramos en parte lo que consideramos pariente, ella dice que eso implicaría más relaciones de cuidado hacia elementos de los cuales hoy a los cuales hoy no cuidamos incluyendo la naturaleza. Entonces acá aparece algo que algunas investigadoras vienen trabajando desde el lado del feminismo, que es esto del poder del cuidado como salida a lo que es el sufrimiento social, ambiental en nuestros territorios. Otros han hablado de cómo creamos comunidades nuevas y hay un artista argentino que está radicado afuera y que ha planteado esta comunidad del aeroceno, que es una comunidad bastante global, tomando incluso este concepto del aeroceno para plantear una salida a ese antropoceno, poniendo como en primer lugar el sol, la energía solar, como una forma de salida de la dependencia de los combustibles fósiles. Otros que ustedes habrán escuchado es el buen vivir, la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza. Casi todos son conceptos, paradigmas que han surgido de Latinoamérica o de la vía yala, como se ha rebautizado y nuestros territorios. El valor de lo local, otra vez, y desde el ecofeminismo, los planteos de cómo recuperamos la reciprocidad equilibrada y generalizada, esto en sintonía con lo que dice Haraway, de extender las relaciones de parentesco. Los movimientos ambientales que hablan de justicia social, ambiental y ecológica y poner el foco en esto de que no es igual toda la especie humana y no podemos responsabilizarnos todos en el mismo sentido y nivel de las consecuencias que afrontamos planetariamente. y las mujeres del movimiento por el buen vivir, las mujeres del movimiento indígena por el buen vivir, que plantean un concepto alternativo al antropoceno y ellas hablan de terricidio, que lo que vivimos principalmente los pueblos originarios es el terricidio y ahí una de las salidas es la restitución de las tierras a estas poblaciones indígenas. Independientemente de qué nombre preferamos usar para referirnos a esta nueva época geológica, sea el antropoceno o todos estos que fuimos recorriendo a lo largo de esta clase pública y que cada uno tiene distintas implicancias porque plantean un punto de referencia diferente sobre el cual nos paramos a mirar lo que acontece en el planeta que habitamos. Un mensaje, digamos, esperanzador que nos puede quedar es el pensar que hemos cogenerado esto en conjunto con estos elementos de lo que llamamos la naturaleza, estos subsistemas y por lo cual si los hemos cogenerado y hemos generado de cierto modo este devenir que estamos atravesando, podemos, hay posibilidades de cambio y esas posibilidades de cambio las están planteando como mencionaba anteriormente, distintos movimientos desde lo local, volver a lo local y son incluso los investigadores principalmente sobre temas de cambio climático que están volviendo a poner el foco también en las regiones y subregiones para pensar desde ahí alternativas a la salida de estos aspectos que no nos gustan, que no nos hacen bien a los humanos y a otras especies de lo que hemos generado en el antropoceno.